¿Qué tal Tocumán? Muy buenas noches. Dos bebés sufrieron peligrosas y graves quemaduras. Eran recién nacidos y las sufrieron a minutos de llegar al mundo. Nacieron en una clínica de la ciudad de Famayayay, al parecer en el espacio donde se les realizaron las primeras revisaciones. Había un caloventor que les habría afectado su piel. Una de ellas tiene quemaduras en sus manos, mientras que la otra criatura registra ampollas en su rostro. Los padres trasladaron a los pequeños a centros asistenciales de San Miguel de Tucumán y radicaron una denuncia policial. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.